La estrella en ascenso José el Rayo Valenzuela, 12-0, 8 cos, hizo una declaración sorprendente sobre su poder de golpe y su futuro en la división de peso ligero en su pelea con el ex campeón Francisco el Bandido Vargas, 27-3-2, 19 cos. Valenzuela conectó una izquierda en bucle que envió a Vargas contra la lona, lo que provocó que el árbitro detuviera de inmediato la pelea programada de 10 asaltos en peso ligero a la 1 y 25 del primer asalto en la segunda pelea de Piper Vieux del sábado. Valenzuela, de 22 años, compañero de cuadra del Invicto dos veces campeón mundial David Benavidez y entrenado por José Benavidez Sr. Coma dio un paso atrás, para evitar el jab de Vargas, de 37 años, y se lanzó hacia adelante con un golpe de izquierda que aterrizó limpio. Vargas, quien ganó un título de 130 libras en 2015, cayó por segunda vez consecutiva, mientras que Valenzuela ahora ha detenido a siete de sus últimos ocho oponentes. Valenzuela, quien hizo referencia al apoyo de Benavidez, de pie en el ring junto a él. Trabajando junto a este tipo aquí mismo, David Benavidez, me ha mostrado muchas cosas por dentro y por fuera. Miro para ver lo que hace y por lo que pasa. Me dice que tenga paciencia y eso es lo que hice. Esperaba que, Vargas, se levantara, pero cuando miré hacia atrás, lo supe. Fue un buen knockout. Valenzuela es ahora el campeón continental de las Américas de peso ligero del WC y solo espera ascender en la clasificación a partir de este momento para convertirse en campeón mundial.